Hola, mi gente, sean muy bienvenidos en este video que estamos haciendo ahora. Si usted no me conoce, soy del país Guatemala y les mando un saludo, un abrazo fuerte para toda mi gente latina y la gente de mi país que es de Guatemala. Un cordial saludo, mi gente, y muchas bendiciones para todos. Bueno, mi gente, saludos y muchas bendiciones para toda mi gente que me ve en estos momentos. Hoy vamos a hablar un poquito de aquí de Portugal. Estamos en el año 2023. Ya poco falta para que se acabe el año 2023 y empezamos el año 2024. Y mucha gente está entrando, está emigrando para Portugal y no sabe qué le espera el 2024 los que llegan aquí en Portugal. Vamos a hablar un poquito de esos temas que usted tiene que saber cuándo va a emigrar a este país, mi gente. Hay muchas cositas que nosotros tenemos que saber antes de emigrar, ¿ok? Entonces, si usted no sabe, sígueme en mi canal de YouTube, suscríbase aquí donde dice suscribirse, dele me gusta, activa la campanita para cada vez que yo hago video le llega la notificación y así usted se mantiene informado. Hay cosas que usted tiene que saber cuando llega aquí en este país, Portugal, que muchas cosas, claro. Hay muchas informaciones en las redes sociales, en canales de YouTube, por TikTok, por Instagram, Facebook, muchas informaciones. Pero la realidad, mi gente, es que uno llega y uno no conoce aquí en Portugal. Una de las cosas que cuando nosotros emigramos y planificamos llegar, una de las cosas que yo a veces coloco aquí. Si usted va a llegar en una ciudad, aprenda a conocer las calles, cómo son las, a la gente, los metros, cómo actúa la gente también en los metros, en las calles. Entonces, para que cuando usted venga aquí, se identifique un poquito y no le cuesta nada, ¿ok? Y porque cuando llegamos, todo es nuevo. Empezar una vida de cero no es fácil. Sabemos que no es fácil, más tampoco es difícil. Entonces, usted tiene que saber esto antes de emigrar a Portugal. Bueno, todo esto es parte del proceso y algunos que pasamos por estas etapas más rápidos y otros no tanto rápidos. Muchos, cuando llegamos aquí, pasamos por estas etapas rápidas. Tenemos que adaptarnos a un país nuevo. Tome en cuenta esas notas que tenemos que adaptarnos. Si usted está entrando a Portugal, adaptarnos a un país nuevo. Tenemos que adaptarnos al idioma, escuchar el idioma. A veces uno llega aquí, todo es nuevo para nosotros. ¿Por qué? Nosotros hablamos el idioma español. Y las personas que no están acostumbradas a hablar el portugués, es nuevo en los oídos de nosotros. Entonces, estamos empezando una vida de cero y todo es nuevo. Lo que usted tiene que saber cuando llega aquí en Portugal es ver más videos de las calles de la ciudad donde va a venir. Para que cuando usted llega aquí, usted se siente un poquito identificada. Ah, yo conozco estas calles. Ve cómo actúa la gente. A veces nosotros, a veces yo coloco videos. ¿Qué lugar es este? ¿Aquí es esto? Entonces, usted tiene que ver más eso porque cuando llega aquí, no es tanto el shock de realidad. Así uno empieza a identificarse. ¿Por qué? Porque son etapas que nosotros pasamos de nuestra vida. Para algunos las pasamos más rápido y para algunos más demorado. Todo va al ritmo de ustedes. Porque sabemos que no es fácil emigrar de un país a otro. No es fácil de emigrar de nuestro país de origen a otro país. Se los digo yo, que yo he emigrado a varios países, mi gente. ¿Ok? Así que aquí les vamos a contar algunas de las cosas que hemos aprendido y que nos hubiese, claro, gustado mucho saber antes de emigrar a Portugal. Conocer un poco la historia del lugar y dónde va a ubicarse aquí en Portugal cuando llega. El idioma es súper importante también para ustedes que están entrando, para las familias que están entrando. El idioma es súper importante. Ponerse uno a entrenar el idioma. Si usted viene para acá, para Portugal es muy importante que usted también aprenda el inglés también. Aprende el inglés. Será importantísimo para encontrar mejores oportunidades de, oportunidades laborales, oportunidades de trabajo. Aprender el portugués, aprenderse el inglés y otros idiomas. Porque entre más usted sabe, más las puertas se le abren y más usted puede. Las puertas laborales, las puertas de trabajo se le abren más a uno. Son oportunidades que uno no puede perder. Sea cual sea el lugar donde usted va a entrar en este país. Ser bueno mismo, sé bueno contigo mismo. Conoce la mayor cantidad de gente que puedas. Explora los lugares. Cuando llega aquí, explora los lugares. Exploren las nuevas ciudades. Exploren las vilas, que son las aldeas también. Aquí las aldeas no son como las aldeas de nuestros países. Son diferentes y muy bonitas. Las aldeas. Entonces, ustedes deben explorar todo eso. Explorar las nuevas ciudades, las nuevas aldeas. Usted tiene que salir de su zona de confort para poder empezar su vida de cero aquí. Explorar también. Tiene que atreverse a explorar un poco de todo. Hacer cosas nuevas. Las cosas que usted a veces tal vez no lo ha hecho en su país. Usted viene aquí. Explore cosas nuevas. Experimente las comidas nuevas. Intentar un análisis financiero. Y nunca te compares también con los demás. Que es sumamente importante. Usted llega aquí y nunca se compare con los otros. Ya sea usted conoce familia. Porque cada quien arma su historia aquí en este país o en cualquier país. Mi gente, es sumamente importante de saber que uno tiene que venir. Hablamos ya de trabajo que ustedes tienen que conocer. ¿Cuáles son las... Cuando uno llega aquí, ya saben. Uno ve mucha información por internet. ¿Qué es? Es que sobre trabajo, sobre currículos, cuánto es el costo de vida aquí en este país o en la ciudad. Todas esas informaciones vemos por las redes sociales, por canal de YouTube, por todo eso. Por eso, cuando uno llega aquí, cuando usted pisa suelo portugués, país portugués, recuerde que todo es nuevo. Entonces, usted, a veces los videos tal vez que estaba viendo no es como usted lo vio. Los TikTok, las informaciones que usted recopiló no es como usted vio. Porque aquí es una realidad, gente. Aquí usted tiene que abrir los oídos. Usted tiene que ser más creativo. Usted tiene que abrirse más. Sumamente importante para todo. Ser más amistoso. Si usted es una persona callada también, usted solo se va a cerrar las puertas para usted mismo. Entonces, usted tiene que ser comunicativo. Si usted sale a tomar un café, converse con gente. Hay gente amable. Hay gente que chata, como le dicen aquí. Aquí hay gente de todo. Pero de mi punto de vista, nosotros hemos conocido más gente buena que gente chata. Entonces, uno tiene que abrirse cuando viene en este país. Conocer los sabores de las comidas. Ejemplo, usted ha visto unas comidas aquí. Ay, si voy por aquella ciudad. La comida es tal comida y si a mí no me vaya a gustar. Usted tiene que experimentar, adaptarse a todo eso, porque sabemos que la vida aquí en Portugal no es fácil. A veces hay cosas que usted no encuentra en su país, aquí lo va a encontrar. Entonces, todo es nuevo. Hay cosas que nosotros consumimos, que nosotros consumimos en nuestros países. Y nosotros queremos consumirlo aquí en este país. Usted intenta buscarlo. Va en los supermercados. Conozca los supermercados. Continente, Pingo Dulce, Mercadona. Hay varios supermercados. Usted entra, no es para comprar gente. Usted va a explorar. Va a explorar y va a conocer qué es lo que tiene adentro. Va a comparar precios. Yo comparo precios. El continente, Pingo Dulce. Yo comparo esos precios y veo, compro un poquito aquí que está en promoción. Compro otro poquito aquí en promoción. Todo eso usted tiene que adaptarse. Saborear las comidas de aquí. Aprender el idioma portugués, que es sumamente importante para nosotros. Y otros idiomas, que es nos abre las puertas, como ya lo dije. Conocer las ciudades. Conocer las villas, que son las aldeas. Explorar más aquí. Conocer las calles, como se llaman las calles. Que usted, los días que tiene aquí, trate de explorarse. Porque yo sé que la vida de un inmigrante no es fácil cuando nos mudamos en otro país. Pero si lo intentamos, gente, lo logramos. Nadie dijo que las cosas son fáciles. Como digo yo. Todo esto es parte del proceso y algunos pasamos por estas etapas más rápidos. ¿Qué más rápido? Más rápido nos adaptamos a todo. Nos adaptamos a las comidas. Nos adaptamos a las calles que nos hemos conocido. Los buses también. Sube en los buses. Compre la tarjeta del metro. La tarjeta del metro sirve para el bus. ¿Ok? Usted explore más cuando viene aquí. Mientras tanto, no tiene trabajo. O mientras tanto, está en trámite de documentación. Está en trámite de conseguir un apartamento. Usted explore todo. Explore los buses. Cómo son adentro. Explore las calles. Conozca las calles. Conozca las rutas de los metros. Claro que va a ser en la ciudad donde usted va a llegar. Si llega en puerto, trata de explorar si usted va a ficar en el puerto. Si va en Braga, explore Braga. Los buses, los metros, comidas, etcétera, etcétera, gente. ¿Dónde están? Si hay fábricas. Informe si hay fábrica. Visiten. No para ir a buscar trabajo, tal vez. Pero intenta visitar si hay fábrica, qué distancia. Conocer más. Explorar. ¿Y eso para qué? Si usted tiene 15 días, 20 días. Usted ya se va a familiarizar con la ciudad donde usted está entrando, mi gente. ¿Eso para qué? Para que no le cueste. Una vez que usted ya consiguió un trabajo, usted ya sabe dónde tomar el bus. Usted ya sabe dónde comprar la tarjeta del metro por mes. Usted ya sabe cómo tomar el metro. Usted ya sabe cómo tomar el bus. Usted ya sabe dónde fijan los supermercados, dónde quedan los supermercados, dónde encuentran las cosas baratas, dónde encuentran las cosas que a usted le gusta consumir. Todo eso va conociendo, gente. Va conociendo. Cuando entra aquí, no se queda en su hotel. Si no hay niños, niños pequeños, ahorita estamos en la temporada frío. Si no hay niños pequeños, salga. Salga todos los días. Levántese. ¿Qué? Ocho de la mañana. Tome baño. Tome su café. Desayuna. Ustedes que están acostumbrados a desayunar. Gente, yo me acostumbré a mi estilo. Estados Unidos. Que no desayuno. Pero mi almuerzo es sumamente importante. Yo no desayuno, pero en lugar de desayuno me como una fruta. Y mi almuerzo es sumamente importante. Almuerzo y cena. ¿Ok? Ese para mí es sumamente importante. Pero las personas que están acostumbrados a desayunar, intenten levantarse. Si llegaron aquí, levántense ocho de la mañana. Tomen un baño. Arreglen. Pásense un perfume. Si usted llegó aquí y no trajo ropa también, compre ropa. Más primero, pásense un perfume y arregles y bora. Vamos a conocer los lugares. Las calles. Camine. También camine. Los lugares turísticos. Vaya a conocer los lugares turísticos aquí de las ciudades. Si llegó en Puerto. Si llegó en Lisboa. Si llegó en Braga. Conozca los lugares turísticos. Conozca gente. Intercambia cosas. Y así también las puertas se le van a abrir a ustedes. Entonces, mi gente, eso es sumamente importante. Porque, como decimos, en internet miramos muchas novedades. Muchas noticias. Muchas informaciones. Pero lo importante es que lo que usted haga. Conozca las calles. Si hay videos que muestran las calles en la ciudad. Donde usted viene a dar. Vea esos videos de las calles. Que se reconozca. ¿Ok? Para que cuando usted viene aquí. No le cueste. ¿Cómo comprar un número de teléfono? Hay números de teléfono aquí que piden contrato. Y cuando llegamos aquí. Nosotros no tenemos eso. Yo he puesto en mis redes sociales. ¿Dónde comprar un número de teléfono sin contrato? Todo eso es sumamente. Son videos cortos de informativo. De sumamente informativo. Ustedes tienen que verlo. Porque si usted está llegando aquí. Esas son las informaciones. Y cómo prepararse cuando usted llega aquí, mi gente. Y así también el proceso de usted va a ser más rápido. La adaptación de usted va a ser más rápido. Muchas personas quieren saber cuál es el costo de vida. Aquí en 2023. Si usted llega a Lisboa. Quieren saber eso. Esas son las cosas que quieren saber. O por qué también. Por qué vivir en Puerto. Por qué vivir en Braga. Por qué vivir en Lisboa. Son informaciones que usted va a recuperar. Recuperlando. Pero como todos sabemos. Cuando llegamos aquí. Se nos olvida todo. Todo lo que hemos visto. No es a veces como. Como cuando llegamos aquí. Cuando llegamos aquí. Todo es nuevo para nosotros. Y empezamos una vida de cero. Y llegamos en nuestro hotel. Como que nos trabamos. Más. Una cosa si yo le digo. No se trabe. Haga sus cosas que tiene que hacer correctamente aquí cuando llega. Y explore más este país en el área que va a vivir. Ok. Ok. También. Tal vez yo voy a. Voy a buscar apartamentos para algunas personas que me están pidiendo apartamento. Porque muchas personas ya me conocen a mí. Yo voy a ver si yo consigo apartamentos para las personas que quieren pagar una renta no muy cara. Una renta cabible para las familias. Y voy a ver los lugares también donde queda bueno para ellos. Para ustedes. Qué ciudad. Si hay trabajo. Valor de una renta. Porque mucha gente me está pidiendo eso. Entonces yo voy a ver. Si yo puedo hacer ese. Esas correrías para las personas que me están pidiendo que les busque un apartamento aquí en Portugal. Ok. Saben todos que en las ciudades grandes las rentas están altas. Y en las aldeas las rentas están baratas. Ok. Con eso les digo. Entonces a veces es más como digo. Siempre tenemos que tener informaciones. Una persona que los guíe. Si allá es bueno. Si usted consigue. Si renta una casa en tal lugar. En una aldea. Si usted tiene oportunidades de trabajo. Es importantísimo que usted lo sepa. Entonces eso es lo que yo quiero también. Quiero ver una ciudad para las personas que están entrando directo de mi canal. Ver unos apartamentos para las familias. Y ver las posibilidades de trabajo. Mucha gente quiere trabajo en fábrica. Entonces vamos a estudiar eso. Entonces para el próximo voy a ver yo. Las personas que quieren un apartamento. Pueden entrar en contacto conmigo. Y si quieren que les busque su casita también. Vamos a buscar su casita. Que es su apartamento. Y las posibilidades de trabajo en ese lugar. Que yo les indico. Ok. Más aunque una cosa si les digo. Aunque yo les indico. Otra persona les indica. Siempre tienen que conocer las ciudades. Explorar más cuando vengan aquí. Conocer todo. Conocer los lugares para que usted pueda moverse. Ese es el poquito que yo les voy a dejar aquí. Para que ustedes se animen un poquito. Y para que ustedes también vengan más despiertos. Y conozcan más un poquito de este país. Y así no les cuesta también. Porque yo digo. Yo cuento mi historia. A veces dependemos de otras personas. Ejemplo. Yo dependo mucho de mi marido. De mi esposo. Que él me lleva para allá. Me lleva para acá. Todo ese encargo. No, eso tiene que acabar para las personas. Que somos independizadas por el marido. Por un hermano. No, eso tiene que acabar cuando emigramos a otro país. Nosotros tenemos que independizar. Marido va para allá. Yo para allá. Para correr atrás de las cosas. No se apegue tanto a su marido. Porque él tiene que ir a trabajar. Él tiene que resolver otras cosas solas. O depende que él lo lleva. Si tiene que ir a otro lugar. No. Usted tiene que correr a veces. Usted misma. Para poderse. Dependizar. Y conocer. Y explorar. Y no depender de nadie también. Ok. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer. En dependizar. Si tenemos que tomar bus. Vamos a tomar bus. Si tenemos que tomar metro. Vamos a tomar el metro. Ok. Y si hay frío. Nos abrigamos bien. Miramos antes el tiempo de salir. Y así es como vamos. Para afuera. Abrigaditos. Ok. Y miramos siempre el tiempo. Ok. Mi gente. Entonces mi gente. No se olviden. De suscribirse. A mi canal. Y darle me gusta. Y compartir este video. Eh. Nos ayudará. A muchos. A seguir creciendo. Y seguir creando contenido. Para ustedes. Ok. Cosas que a ustedes les gusta. Ok. Mi gente. Entonces suscríbanse. Dele me gusta. Para. Eh. Pasarles más informaciones. Sobre este país. Eh. Siempre voy a andar. Eh. Colocando también. Las calles. Eh. De los lugares. A ver. Yo coloco. En tal lugar. Hay cosas baratas. También. Usted tiene que ver. Donde venden las cosas. Bajo precio. Cuando llega aquí. Una de las cosas. Que no debe hacer. Es salir comprando. Como loco. Porque. Eh. Cuando llegamos aquí. Eh. Miramos todas las cosas. Que son baratas. Y empezamos a comprar. Y recuerden. Una cosa de tres euros. Dos euros. Un euro. Es dinero saliendo. Y a veces. Compramos cosas. Que no necesitamos. Entonces. Cuando llega aquí. No se apresure. A comprar las cosas. Ok. Solo compra lo necesario. Lo básico. Y corre atrás de su casa. Corre atrás de lo que tiene que correr. Documentación. Eh. Trabajo. Que es lo más importante. Esas tres cosas. Teniendo eso. Y claro. Que mientras está corriendo. Durante esas tres cosas. Está explorando el lugar. Ok. Mis recomendaciones para ustedes. Muchas bendiciones. Y un abrazo fuerte. Para toda mi gente latina. Ok. Y no se olviden de seguirme. Gracias.